Esta es la continuación del vídeo que hice hace unos meses de cómo usar Wivideo 2013. Desde entonces no he parado de recibir comentarios de cómo conseguimos encontrar nuestro vídeo ya exportado. Lo que tenemos que hacer es, una vez ya el vídeo editado y tal, es irnos aquí a donde pone Publish. Vamos a Publish. En mi caso le damos a Set. Y nos sale este menú. Lo que tenéis que hacer, pues aquí subirá, aquí tenemos la opción para subirlo a nuestro ordenador, o sea que tenerlo en nuestro ordenador descargado. Aquí subirlo a YouTube, a Vina, Dropbox y a Google Drive. Aquí tenemos estas tres opciones, 480, 720, 1080. Si tenéis la cuenta pagada, pues elegís alguna de estas dos. O la de 480, que es la gratis y la mejor para todo el mundo. Una vez que ya tendréis, que tengáis claro que lo queráis exportar y tal, le desea que a Publish vídeo. Y aquí nos dice que tu vídeo, pues acaba, que bueno, que tu vídeo se tiene que exportar y tal. Y que te va a enviar un correo electrónico con el link del vídeo. Y de ese link lo tenemos que descargar para poder verlo. Bueno, ya acaba, ahora mismo acaba de procesar, así que ahora mismo acaban de enviar un correo. En este caso es este correo. Y aquí me mandan un link. Pues vamos a este link. Para acá. Y aquí tenemos el vídeo en concreto. Entonces nosotros le damos aquí a Download. Aquí nos dice, si quieres esto es mejor, con el Premium, con el tal. Le damos a No Thanks. Lo que tenéis que hacer así, una vez que estemos aquí, es, haced así, haced una cosa así. Haced así, volvís aquí y le dais a Download. Hacéis eso, ya está. No más, porque si le dais aquí os va a estar todo el rato diciendo con el Premium, con el tal. Entonces cambiéis así como de link o refrescáis la página. Y ya pues se os descargará el vídeo en concreto a 1080p, o sea, a 480p. Pero se verá bien. Y ya está. Y esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora sí, espero no tener que volver a hacer más continuaciones de esta página en concreto. Porque no paro de hacer vídeos de WeVideo. Y nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo más importante. Que si tenéis alguna duda, la dejáis en los comentarios. A poder ser de... En el otro, en el... En el vídeo principal, en el de cómo usar WeVideo 2013-2014. Y ya está. Hasta la próxima. Que os suscribáis, que le deis al like, que ayuda mucho, que te da toda la pesca. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.